Muy buenas, en el video anterior Sargon encuentra a Nahita y al príncipe, en ese momento aparece Varam y asesina Hassan, seguimos con la cuarta parte de Prince of Persia The Lost Crown, y recuerda si te gusta el video dale a like, y si te gusta el canal suscríbete y dale a la campanita. Como pude equivocarme tanto, Kais, ¿dónde está Leila? ¿Qué hay en el extremo de tu espada? En este caso el suelo, la ira te ciega a Sargon. Hassan ha muerto, los inmortales han fracasado. ¿Victoria? ¿Fracaso? ¿Es necesario dar un nombre a cada encuentro pasajero de tu viaje? ¡Eh! ¡Dame el ojo! ¡Es mío! Cumplida, el príncipe secuestrado. Bueno, cumplida, a ver. Varam ha matado al príncipe Hassan a sangre fría. Cuando se dispone a hacer lo mismo con Nahita, Sargon interviene para salvarla. No sabe que pretende realmente Varam, pero tiene claro que debe detenerlo. Vale, eh... Yo no le vencí, pero ¿podría haberlo vencido? O sea, ¿el juego está preparado? Por ahí no se puede ir. ¿Está preparado para que yo le pueda vencer? ¿O siempre tiene que perder? Por cierto, me ha quitado el ojo. Eso significa que no tengo el mapa. Hostias, ¿qué es esto? Mal rollo. No me voy a enfrentar a él por ahora. Quiero encontrar... Quiero encontrar un árbol, grabar... Pero no parece que haya un árbol cerca. Estamos en la parte de las catacumbas, donde está... Todo el veneno. Vale, no parece que haya un... Un árbol aquí. Así que me voy a intentar enfrentar a eso, a ver qué es. A ver si puedo hacer algo. Vale, en la máscara no le hace nada. ¿Puedo atravesarlo? No puedo atravesarlo. Por arriba no se le puede hacer nada. No puedo hacerle absolutamente nada de nada. No, no le hago absolutamente nada. No, tampoco. Ay, con eso ahí sí le da. Y le ha dado. A ver, ¿y si le paro el golpe? Ese es imparable. No, no, no. ¡Suscríbete! Antes le paré el golpe pero ya no puedo ¡Ahí! No sé cómo se le puede matar a este ¡Suscríbete! 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 Aquí Ah, no tengo el mapa Ah, no me acordaba de esto No tengo el mapa Y tampoco puedo Ponerlo en recuerdo Pues lo marcaré después Espero que me acuerde No me acordaba de esto Juguete infantil Restos de una época En la que los niños Podían jugar en las calles De la ciudadela Ah, ¿y este quién es? ¿Cómo se las ha arreglado Una anciana para sobrevivir En este agujero infestado De alimañas? Cuidado, cuidado Que... Que parezca una anciana No significa que lo sea A nadie le importan los antiguos El presente avanza a ciegas Borrando el pasado Nosotros pertenecemos a los tiempos pasados Somos los olvidados Tal vez por eso hayamos sobrevivido Es una lástima Al fin y al cabo El pasado puede iluminar el futuro Es posible ¿Podrías contarme Qué ocurrió en el Monte Caz? Por supuesto Pero antes Tendrás que hacer algo Por mí Cómo no Misión secundaria Todos mis hijos Están muertos Erlik los mató El poderoso dios jabalí Siervo del infierno Debe pagar por ello ¿Aceptar misión? Sí Erlik se llevó a mi familia Ve a quitarle la vida Te prometo Que te contaré La historia De este lugar Bien Misión secundaria Amor maternal Vamos a ver Muchos se refugiaron En las profundidades Pero sólo esta anciana Logró sobrevivir Quiere vengarse De la criatura Que ha devorado a sus hijos A cambio Está dispuesta A contar la historia De lo que ocurrió Durante la destrucción Del tiempo Interesante Y tenemos que matar A un jabalí Bueno No nos dice nada más ¿No? No abandonaré Las profundidades Sin vengar A mis hijos ¿Has encontrado A Erlik? No Todavía no Vale Aquí nada Y vuelve a subir Así que esto No es un atajo Exactamente Es sólo para No tener que bajar Por aquí Nada más Bueno Sigamos Esto está cerrado Ahí Y aquí empezamos La parte que no me gusta nada Me ha envenenado Ah, me ha envenenado Cerrado 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 Y no sé Y no sé dónde estoy Ahora Claro Sin el mapa No tengo Ah, mira Vale Vale He vuelto otra vez Al principio Tengo que volver a bajar Otra rata Se mató Se mató el solo Una moneda Vale Vale Sí que puedo Yo me la puedo llevar Pero claro Si bajo aquí Y me muevo Hacia la izquierda Caeré por la rampa De la izquierda Y si me caigo aquí Caeré por la de la derecha Entonces hay que elegir El camino Uh, qué mal Qué mal Qué mal Hmm Hay un árbol aquí Otro de estos No Otro de Y me caigo Qué poco me gusta Esta zona Qué poco me gusta Esta zona Uf Vale Dos ratas Ya tengo que beberme Una poción Vale Ahí no puedo llegar Vale Vale Puedo probar Otra vez Por la derecha Por No sé Si saltando Vale Se vuelve a poner Y el árbol Tiene que estar cerca Vale Y alguien está silbando La parte izquierda Parece que es más larga Ah, mira quién es El árbol estará aquí Ah, bien Qué bien me viene esto Vale Vale Si me matan Aparezco aquí Me pilló Vale 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 Se cura Sigo sin saber Muy bien Qué significa esto Me ve que tiene una especie de aura Pero que cuando llego al árbol Se cura Está aquí Todavía Qué mal se me da Este Y menos aquí En este sitio Tan estrecho Para No Es que quiero aprender A luchar contra este Quiero ver los puntos débiles Quiero ver Vale, es esquivando siempre ¿Y por aquí qué hay? Otro de estos, uh Qué pena, no tengo el Lo pongo aquí, ¿qué pasa? Ahí llega Vale, la idea es pillarlo por la espalda Porque por delante es imposible Quizá en el brazo cuando lo estira No, tampoco No A lo mejor a base de golpear Sí que se le puede romper la máscara Pero no sé ¿Otra vez? Vale Ese es así Ah, volverá a subir, ¿verdad? No ¿Y esto dónde va? Un arquero Vale, ¿por qué no le ataca al... Al arquero no le ataquen los bichos Eso no es justo No ¡Plante! No ¡Gracias! ¡Gracias! Ah, es un guerrero perdido Ya decía yo, ¿cómo me está costando matar a este? Otra insignia Villan se unió a los hombres de Ardashir para demostrar su valía ante su hermano mayor, Reza Y que el mundo viese lo fuerte que puede ser Vale, a ver, misiones secundarias Dos de ocho Esto está cerrado Ah, se abre solo Se cerrará cuando yo pase Sin el mapa no sé lo que estoy haciendo, ¿eh? Vale, ahora por qué esto se abre He encontrado varios de esos y no se abre ninguno Y ahora sí Que este sitio me suena Sin el mapa no sé si estoy volviendo otra vez al principio o no Que me suena que sí, que esto ya... Yo ya he estado aquí Yo ya he estado aquí, aquí es donde están las ratas Ahora están las dos a la vez Vale O sea, esta parte de aquí Que antes no estaba abierta No podía entrar Ahora sí puedo Pero aquí no, por ejemplo Esta no Ah, interactuar Anda, si se puede entrar Ah, esto es nuevo Esto nunca había pasado El entrar de manera vertical, digamos O en profundidad Las puertas solo estaban a izquierda y derecha Nunca al fondo Tienda del chatarrero Eh, ¿tienes jerjes? Ah, este tío es el que me va a vender cosas a cambio de las monedas ¿Cómo? ¿Tienes jerjes? Solo acepto jerjes Ni se te ocurra darme cristales No los aceptaré ¿Entendido? Nada de cristales Jerjes, no cristales Ya me he enterado Bueno, dime qué quieres Si es de la alcantarilla Sí, lo tengo Todo acaba en las alcantarillas Incluso los tesoros Vale, a lo mejor me vende Bueno, primero Por aquí hay algo interesante No Esta zona solo es para el... Jerjes El vendedor Yo lo acepto jerjes Llave perdida Permite acceder a una planta oculta en el elevador de la ciudadela Interesante La llave me interesa Tengo cinco jerjes, así que puedo comprarla Corazón famélico Restablece salud gradualmente Esto también está muy bien Sin embargo, reduce el daño cuerpo a cuerpo Eso no está tan bien ya Mal de ojo Aumenta en gran medida la potencia de ataque cuerpo a cuerpo Este me gusta Sin embargo, reduce la salud máxima a un valor ínfimo No me gusta No hay ninguno Este sí Ojo del destino Muestra las barras de vida de los enemigos cuando los golpea Bueno, no está mal Me interesa la llave Permite acceder a una planta oculta en el elevador de la ciudadela No sé dónde se refiere Pero la voy a comprar Vale, por ahí fue por donde vine Voy a ir al árbol primero Vale Creo que antes de ir a pasear por ahí A dar vueltas Necesito Encontrar al viejo este Que me devuelva mi mapa Ahí otro abajo Ah, es un Un qué Un transportador Un teletransporte Vale, todavía no sé cómo hacer esto Ya he encontrado dos Este es el segundo que encuentro Que son así Y hace falta No Y aunque vaya rápido No funciona, ¿verdad? No No Por muy rápido que vaya No va a funcionar Ahí está el viejo Riendose de mí Me está conduciendo a algún sitio Me está llevando a alguna parte Pero bueno, si consigo el mapa Abajo Abajo Sube Sube para llegar al elevador No, quiero el mapa primero Luego ya miraré Qué parte No he visitado Y ya lo miraré todo Vale, ¿por dónde ha ido? Izquierda, derecha Aquí solo hay flechas Aquí solo hay flechas Vale Vale, esto lo que cambia es la cinta ¡Aparece la cinta! ¡Farce! Vale, y esto lo cambiara para el otro lado, ¿verdad? No, 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 no. Está por aquí. Se mueve muy rápido para ser un anciano. Sí, tanto, ¿eh? Ah, va por aquí. Y aquí alguien está cantando. Hay dos elevadores. Hay dos. Vale, esto ya me lo habían dicho, lo de la luna, lo de los fragmentos de luna. Vale, él va para allá, pero por aquí... Aquí hay un árbol, bien. Oh, ya veo por dónde va esto. Ya veo cómo va. Por eso hay un árbol aquí al lado. Ah. Uf. Ahora. No sé qué hacer ahí. No sé qué hacer. No me deja... ¿Se cerró esto? Así. No, no. No sé qué hacer. Ay, ¿por qué no la atraviesa? Vale, esto no ha acabado todavía, ahora hay que bajar No, 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 no Otro árbol aquí O es el mismo, es el mismo me parece Ah, no, es otro, es otro Es una garra gigante Una garra de qué Qué bicho puede haber tan grande Me está guiando hasta una trampa o algo así Uy, ¿esto? Vale, este se convirtió en malo seguramente Esto es lo mismo que el primer príncipe de Persia Que tenías un clon Que tenías que luchar contra él Seguramente será igual Has encontrado los poderes del Simul Yo puedo salvarnos a todos ¡Dámelos! No Ya tuviste tu oportunidad Y fracasaste Puedo hacer lo mejor que tú Dame tus poderes Arash! ¡Dámelos! ¡Dámelos! ¡Suscríbete! 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 Absorber, alforger. Pico de Azra desbloqueado. Rayo de Arash. Dispare un rayo poderoso que atraviesa los enemigos. Vale, de nivel 2. Este no está mal. Vale, pero el viejo sigue... ...sigue desaparecido. Vale, no estaba por aquí... ...el árbol. Vale, una pluma. Sombra del Seymour. ¡Sombra del Seymour! Vale, pulsa LB para cristalizar tu posición... ...y acción actuales en una sombra. Cuando la sombra esté colocada, pulsa LB una vez para regresar a su ubicación y volver a usar la acción cristalizada. El indicador se mostrará en la esquina inferior izquierda de la pantalla mientras la sombra esté activa. Mantén LB para destruir la sombra. No tengo ni idea. No tengo ni idea. Eso. Vale, a ver, es esto. Y vuelvo. Esto me sirve. Esto me sirve. Para abrir esas puertas... ...las puertas dobles. Vale, sigo sin tener el mapa, ¿verdad? No. ¿Dónde está el viejo? Aquí no hay nada más. No eres el único que se ha hecho con los poderes del Seymour. Pareces fuerte, pero aún no lo suficiente para salvar a un amigo. ¿Aún? ¿Qué quieres decir? Oh, ahora sí tienes tiempo para mí. Oh. ¿Tienes el valor y la inteligencia necesarias para salvar a tu amigo? Hassan se encuentra en una línea temporal del pasado. ¿Hay alguna forma de salvar a Hassan? Cuéntamela. Haré lo que haga. Hmm. De acuerdo. Te lo diré. Pero tendrás que enfrentarte a alguien con un alma oscura. Un alma tan oscura y peligrosa que se deleita en el caos. ¿Cómo la encuentro sin el ojo? ¿Qué ojo? ¿Tienes dos? Mi orbe. Prisma. El ojo que robaste. Ah, eso. Lo has tenido todo el tiempo. ¿Eh? Pero... ¿Cómo? Eh... Te enseñaré dónde vive el mal. Vale, ya tengo el mapa. Y el mal vive aquí. ¿Cómo se llega hasta ahí? Búscala en el foso de las arenas eternas. Debes demostrar valor e inteligencia para llegar hasta allí. Vale, misión principal, el tigre y la rata cumplida. Nueva misión principal, a la prisión de las arenas. Vamos a ver. El anciano trastornado dice que hay una persona de alma oscura que puede ayudar a Sargon a volver al pasado y darle una segunda oportunidad para salvar a Hassan. Nadie ha salido nunca del foso de las arenas eternas. Tal vez porque nadie ha entrado nunca. Vale, a ver. Parece que este es el final. De esta zona. Ahora a ver si puedo volver. Y explorar toda la zona. Uy, esto. Todas las partes que no he explorado hasta ahora. Por ejemplo, aquí arriba no he ido. Ah, si más o menos lo tengo todo, excepto por aquí. Ah, por aquí también. Vale, mira, me están enseñando a usar lo de la cristalización. O sea, si yo hago esto, ¿qué pasa si hago así? Que me matan. Vale, no puedo atravesar nada. Vale, creo que ya entiendo. Entonces yo me pongo aquí. Y ahora vuelvo. Y ya estoy al otro lado. Esto me sirve. Esto me sirve. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Por aquí, no. Para esto. Ahora esto me va a servir. Vale. Vale. Vale, y aquí también me va a servir, ¿verdad? O sea, yo podría... A ver, yo podría cristalizar... No. A ver si me sale. Eso es. Vale, quiero volver a esas puertas dobles, que creo que también me va a servir esto para las puertas. Vale. A ver tú quién eres. ¡Ah! ¿Nos traicionaste? ¿Qué estás diciendo? Dime la verdad. ¿Mataste al príncipe Hassan? ¿Qué? ¡No! Varam lo hizo. ¡Nate! ¡Jamás te mentiría! ¿Dónde está Anahita? ¡No lo sé, Nate! ¡Yo no maté a Hassan! No se puede mentir cuando se está enfadado. Es que... Varam nos contó otra historia. El príncipe Hassan ha muerto. Sargon lo mató. Vaya. Hay que tener agallas. Varam... Eso no tiene ningún sentido. Ni yo mismo me lo creo. ¿Dónde está Sargon ahora? Huyó con Anahita. Se ha aliado con su mentora. Sin el príncipe... Persia está amenazada. Si hay alguien apto para liderar... Eres tú, Varam. ¿Qué hay de la reina Tomiris? Hambre... Sequía... Sufrimiento... Ataques... Ha tenido 30 años para demostrar su valía. No puedo liderar sin vosotros. Pero juntos... Podemos restaurar Persia. Mi arco es tuyo, Varam. ¿Eh? Sí, sí, Persia, el pueblo. ¿Pero qué hay del chico? Me duele decir esto. Pero Sargon no debe interferir. Varam... ¿A dónde quieres llegar? Hay que detener a Sargon y a Anahita. Se hará lo que sea necesario. ¿Estáis de acuerdo con esto? Lo estemos o no. Ha llegado el momento de hacerle cambiar de opinión. Encontradlos. Por supuesto. Todos lo creyeron. Menos yo. ¿Y... Artaban? Él siempre ha creído en ti. No puedes quedarte aquí. Sé que Radjen viene a por mí. Entonces... Es el fin de los inmortales. Ahora luchamos entre nosotros. El final aún no está escrito. No te detengas. Ni mires atrás. Vale. No se actualiza la misión principal. Vale. Es que no me quiero dejar atrás nada. Toda esta parte está hecha, todo esto por aquí, aquí a la izquierda. Vale, esto también está hecho. Ah, quiero llegar ahí. ¿Pero cómo? Vale, voy a tener que llegar. Ay, ¿cómo salgo de aquí ahora? Vale, creo que va a ser así. Ah, me pasé. Fragmento de memoria, mira, aumenta el número de fragmentos de memoria. ¿Pero cuánto me da? ¿Uno? No sé si me da uno o dos. Vale, esto ya estaría hecho. A ver, ¿quién es? ¿Quién está cantando? ¿Quién es la que canta? ¿Cómo puedo llegar abajo? ¿Ah, sí? No, ¿por qué esto está cerrado? ¿Qué? No, 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 no. a lo mejor no se puede llegar desde aquí vale y esta parte no 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 pensaba que era esta esta parte es la que yo yo abandoné que llegué hasta aquí pero no no estaba estoy mucho más abajo de todo eso vale ahora puedo ir por aquí a ver qué hay esto es sólo para venir uy llega 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 va arena otra arena así no así no vale hecho ahora por arriba creo que con la cristalización esa es como hay que vencer a los de las máscaras pero claro yo ya no me acuerdo dónde había sé que había uno por aquí pero como no tenía el mapa sé que hay uno al principio no aquí donde caes aquí hay uno pero y el otro a ver si me lo voy a llevar hasta aquí mal sitio para luchar mal sitio para pelear y no hay cerca ningún árbol vale me imagino que abajo abajo habrá el ácido ese o el veneno mira una de las máscaras aquí había uno de esos bichos pero alguien lo mató ahí hay otra máscara ahí está ahí está a ver a ver puedo curarme no me puedo curar o sea cuando el bicho este se mete dentro pero me deja con un punto de vida y no me puedo curar necesito llegar a un árbol a ver voy a poner aquí enemigo enemigo Vale, habrá algún árbol Aquí hay uno Uff, pero también está lejos El que más cerca está es este Muy bien Ah, ha sido hoy y me va a matar, ¿no? Eh, mono, creo que el veneno No te termina de matar Aunque se te quede a cero Vale Eh, no puedo volver por aquí No te termina de matar Vale, es aquí, ¿verdad? Creo que es aquí Ahí está Ahora sí No te termina de matar A ver A ver si se hace esto No, demasiado cerca Así es como se matan estos bichos Vale Luego Se puede subir Vale, hay dos caminos, parece No, 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 no No, no, no No. ¿Por dónde es? Ah, por ahí. No, pero por ahí no puedo subir. Eso es para bajar. Así que tendré que ir por aquí. Subir por aquí. Marcar esta parte. Creo que esto es un atajo. Ah, no. Otra vez no. No lo voy a quitar porque ese ya no está. Vale, voy a poner... Voy a bajar. Voy a poner aquí una memoria. Si yo hago esto y subo... Espérate, 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 espérate. No. Acabo de poner otra memoria ahí. No quiero poner otra memoria. Espera, que creo que ya sé cómo va esto. A ver. Ahí. Ahora sí puedo bajar. Ah, sí, es la niña. Esto es para llamar al ascensor. No puedo ir. No tenía que haberlo hecho así. A ver. Así. Y me vende el mapa. Préstame tu ojo del errante. Añadiré la información que he recopilado de esta zona. Vale, por aquí se puede ir. Esto lo voy a quitar. Ya está resuelto. Claro, si vuelvo. Hay que ir rápido. Vale, se supone que se puede ir hasta allí, ¿no? No, no. Ese salto no. Estoy en un lío. ¿Puedes ayudarme? Este que es el del fragmento de luna, ¿verdad? Aquí. ¡Dios! 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 Amigo, ¿estás ahí? No lo hago solo por mí. El mundo entero debe compartir la luna. ¿Y dónde está? Ahí está. Ahí hay que destruir esto. ¿De verdad merece la pena arriesgarse tanto? ¿Qué es la vida sin riesgos? Los dos buscamos respuestas. No pienso rendirme. Y tú tampoco. Supongo que tienes razón. Los dos buscamos la verdad. Ven, reúnete conmigo en el siguiente y te lo mostraré. Vale, misilidad actualizada. El recolector lunar cree que unos ladrones han robado y hecho añicos la luna. Esto ya lo habíamos visto. Entonces, ¿por qué se actualiza esto? Reúnete con el recolector lunar en el puerto hundido, donde seguramente se haya convertido en rehén de un crustáceo gigante. Vale, aquí hay algo, ¿no? No, no. Vale, pues esta parte está. Pero ahora tengo que subir, claro. A ver, ya que estoy aquí... Le voy a acercar al árbol y me voy a curar. Que no está lejos. Ah, siempre se me olvida esta parte de aquí. No, no. No, pero ¿qué estoy haciendo? Era por aquí, ¿verdad? Se sube por el otro lado. Se sube por el otro lado. No es por ahí. Se sube por aquí. Vale, ahora. ir hasta aquí a ver si aquí hay algo pero quiero ver qué hace vale nada qué raro vale parece que los dos estos dos hacen lo mismo hacen lo mismo no sé las dos palancas parece que hacen lo mismo espera claro claro es que siempre se me olvida no 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 ahí no a ver venga siempre se me olvida vale y aquí catacumbas zona nueva que no me interesan las zonas nuevas ahora preferiría terminar con una y empezar con otra sin embargo están del mismo color normalmente diferentes zonas están en diferentes colores la baja las profundidades sigue siendo el mismo color así que sigue siendo las profundidades un árbol que tenemos aquí un viajero que parece conocer el camino pero está perdido para siempre puedo iluminarte si así lo deseas puedo iluminar tu camino por algunos de los rincones más oscuros del monte caf si me lo permites como voy a negarme gracias amigo vale como no me da miedo la oscuridad ahí quiero que voy a cambiar este no este lo voy a dejar ahí y este lo colocaré ahí vale no voy a seguir por aquí voy a seguir No. No. No, eso no era. ¿Y ahora? Ah, lo atraviesa bien. Ah, lo atraviesa bien. No sé si por aquí ya había estado. Sí. Sube para llegar al elevador. Bien, esta parte, hasta aquí llegué. Voy a subir por aquí. Aquí está el elevador que me lleva. Luego podré bajar después. El elevador este me lleva al refugio. Lo que no sé si luego podré bajar. Aquí está el chatarrero justo al lado del elevador. Bien. Yo creo que sí que voy a poder bajar. Aquí faltan por abrir algunas puertas. ¿Esto qué es? Es la anciana que necesita tu ayuda. Vean, esa es la misión secundaria. Y no faltaría llegar por aquí, mirar toda esta parte. Ah, aquí es donde está el bicho este, el de la máscara. Creo, ¿no? O es aquí. Bueno, voy a ir viéndolo. Poco a poco. Vale, abajo hay una moneda. Vale, moneda. Y arriba puede que haya otra. Pues no. Vale, y aquí está el elevador. Vale, por ahí puedo ir. Aquí es donde está... Se va a cerrar, ¿verdad? Aquí es donde está la anciana. No, no se cierra. O bueno, si se cierra, puedo volver a abrirla. Se abre sola. Básicamente, en cuanto active la puerta, ya está abierta. Vale, elevador. Según el mapa... Ah, exacto. Según el mapa, por aquí, a medio camino hay algo. Voy a subir al refugio primero. Ya puedo subir y puedo bajar. Bien, perfecto. Vale, si yo hago... A ver, ¿en el aire se puede hacer esto? No. Sí se puede. Se puede en el aire. Y cuando vuelvo... ¿Puedo volver a saltar? No. No se puede volver a saltar. Bienvenido. A ver, ¿qué tienes tú? Ah, mira, tiene una poción adicional. Tiene una poción de eficiencia. Eso me interesa. Lo que pasa es que son mil cristales, ¿eh? Tiene más... A ver, tiene más... Más amuletos. Bienvenido. Es que una poción más está muy bien. Pero claro, son mil cristales. Reduce ligeramente el daño del entorno. Vale. Emite un sonido especial para indicar que hay un cofre del tesoro en las proximidades. O sea, es lo mismo que el pájaro. Edas de Jerjes. Es que lo de la poción adicional me gusta. Pero gastaría todos los cristales que tengo. A ver. Bienvenido. Vale, esto no está mal. Aumenta en cinco las flechas. O sea, iría... Terminaría con 20 flechas. Vale. Me voy a comprar el... La poción. Mida. Vale. Tres pociones ahora. Y ahí tengo la siguiente. Dos mil quinientos cristales y una moneda de Jerjes. ¿Cuántas arenas tengo? Me lo dice aquí. Y con la llave. El ojo. Un tarro de arena. Ahí está. Tengo una. ¿Y ahora qué hago? A ver. Ahora es al revés de lo que me pasaba antes. Antes no sabía lo que hacer. Y ahora con el nuevo poder puedo ir a varios sitios. Por ejemplo, podría seguir por aquí. Esto lo puedo atravesar. Vale, pero yo creo que voy a... Podría seguir por aquí también. Toda esta parte. Pero creo que voy a terminar primero por esta zona. Vale, lo de la anciana quería que matara así al jabalí. También, si no recuerdo mal, por algún sitio de por aquí vi que había un transportador. Que también me gustaría activarlo. Pero no me acuerdo dónde estaba. Porque cuando no tenía el mapa, pues... Ni idea. Vale, tú me vendes algo diferente ahora. No, tiene lo mismo. Vale, ¿ahora dónde? Por abajo. Iré por abajo. Activaré este árbol. Y luego iré por aquí. Okay. ¿Por qué? Sí. 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 Enseny. Sí. Aquí es donde había dos gatas, ¿verdad? No, ya de acuerdo. ¿Dónde está este? No, ya de acuerdo. No, ya de acuerdo. No, tengo que hacer que me siga hasta aquí. Vale, no sé si estos bichos vuelven a aparecer otra vez. O una vez que los mata, se acabó. Vale, esta zona ya es nueva. Una moneda ahí. ¡Ay, casi! La moneda sigue ahí, bah, no me la llevé. No, 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 no. Hay un montón de monedas, pero uff. Pedial. A ver. Sí, sí, subo ahí a donde está la moneda. Creo que puedo llegar otra vez aquí a donde estoy ahora. Ahí está. Vale, ¿y ahora cómo salgo de aquí? No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Por ahí viene... No, pero por ahí no es. Vale, a ver. Vale, a ver. Vale, ese último salto hay que darle a la izquierda. No, hacia arriba no, hacia abajo. ¿Cómo se te olvide aquí darle hacia abajo? Aquí, hay que darle hacia abajo porque si no salta. No, 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 esto no es lo que quería. Casi, casi me quedo, casi me matan. Casi. No me digas que hay otro bicho de estos aquí. Vale, he juntado las dos partes. Todo esto ya lo había hecho. Sí, lo único que he hecho es unir las dos partes que me quedaban, esta zona y esta zona. Pero bueno, de paso me he llevado un par de monedas. No, no, no. No, no. No, no. 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 Vale, creo que puedo llegar al árbol, ¿no? Sin problemas, al árbol que está aquí. Vale, ahora debería volver otra vez aquí arriba. A mí me gustaría saber dónde está el teletransporte de aquí, de esta zona. Sé que lo vi, no sé si es aquí o aquí abajo. Sé que lo vi, pero no podía llegar. Pero claro, ahora ya no sé dónde está exactamente. Vale, 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 vale. ¡Suscríbete! 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 Vale, aquí lo que había era... Flechas, si no recuerdo mal. Aquí solo había flechas. Vale, y ahora por aquí. ¡Suscríbete! 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 Vale, ahí hay un árbol. Pero a mí me faltaba ir por aquí abajo. ¡Suscríbete! ¿Y ahora? ¿Y ahora? Vale, ¿será que...? Así. Amuleto, lanza divina. Crea un rayo láser que causa un poco de daño mientras usas el poder de teletransporte de la sombra. O sea que cuando atraviesas al enemigo, le haces daño al hacer esto. No está mal. Vale, esta zona ya estaría. Mira, me falta esto de aquí. Como odio a estos bichos. Y sobre todo si son dos... Es que son... Son tan rápidos. Me mataron. No me curé. Le di a curarme... Antes y no se curó. Qué rabia me da cuando pasa esto. Tengo que fijarme en que se cure. Vale, por ahí no. Es de verdad. Siempre se me olvida que se sube por el otro lado. Vale. Vale, voy a probar. Solo por probar. Esta... Voy a sustituirlo... Por este... Por este... No. No. Pues entonces estoy equivocado. Crea un rayo láser que causa un poco de daño mientras usas el poder de teletransporte de la sombra. Vale, no es lo que yo pensaba. ¿De qué? No es lo que yo no lo tengo. Es que creo que ese poder no lo tengo todavía. Vale. 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 una vuelta más grande tengo que dar ah 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 ¡Vamos! La flecha, no me acordaba de esto La flecha Y hay que ir por arriba, ¿no? Por aquí Aquí está el elevador El chatarrero Ahí es donde está el Vale, y se abre por el otro lado ¿Y cómo se llega hasta ahí? Porque esto Ah, vale, vale Esto sí, entonces yo se supone Que hago esto Ahora sí Y ya tengo el teletransporte a esta zona Vale, no es la primera Doble puerta que encuentro Ahora debería ir aquí Y aquí a ver si hay algo Matar al bicho de aquí Y completar la zona Quizá debería, voy a activar el árbol Aquí donde están las dos ratas, ¿verdad? Salah No ¿Aquí es el teletransporte a esta zona? hasta ahí no puedo llegar así que este árbol a ver, no, si puedo no, si que puedo, si que puedo vale bien por los atajos ahora subir por aquí y ver que entrada es esta como se sube por ahí si se puede a ver ¿se supone que se puede subir por aquí? ¿se supone que se puede subir? pues no veo como se puede subir por ahí vale, ¿y por aquí se podrá subir? ¿se supone que se puede 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 subir defense enница? ¡Gracias! No voy a llegar, hasta aquí no puedo llegar. Vale, si no puedo subir por aquí, y tampoco por aquí, ¿qué hago? Pero yo he llegado, claro, es que aquí fue donde caí, aquí fue donde caí, ya no puedo volver. No, por aquí no puede ser. ¡Gracias! 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 Vale, y aquí es donde no entiendo el mapa. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ah, mira. Aquí no podía pasar por el salto largo. Mira, voy a hacer eso. Voy a usar el transportador, que está aquí cerca, para ir hasta aquí. Y luego bajaré por aquí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vale, esto es un atajo para volver. Seguramente habrá que hacer todo este camino y abrir este atajo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! Las ratas, aquí están, ¿verdad? Sí, aquí había una. Y arriba había otra. Y ahí había otra. Vale. Y ahora... Vi que puedo llegar hasta aquí. Vale, esta zona ya, esta parte de arriba, no había entrado todavía. Vale. 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 me sirve estar aquí. Vale, esto lo puedo quitar. Recupero una memoria. Recupero una memoria. Vale, a ver. Esto termina en el atajo. En este atajo. Recupero una memoria. No hay nada debajo. Ah, mira, otro lingote. Ahí está el atajo. Ah, me pilló. No sé si voy a poder volver. Sí, sí que puedo. Ah, moneda. No la había visto. ¿Vuelve a cerrar? O se queda ya abierta. Es otro atajo. Esto. Ya lo puedo quitar. Ajá, bicho. A ver. Este no es el primero que vi, ¿no? No. El primero que vi está aquí abajo. No, no. Tengo que hacerlo antes. Mal. Muy mal hecho. Me ha quedado atascado. Me ha quedado atascado ahí. Me ha quedado atascado ahí. Me ha quedado atascado ahí. Pero yo no vuelvo a su sitio. A ver, tengo que salir y volver a entrar. Sigue ahí. Tengo que salir. Tengo que salir. Que hubiera un árbol cerca, pero no está tan cerca este. No puedo hacer nada. Ni puedo traspasarlo, ni me ataca siquiera. Vale, pues se ha quedado ahí. Se ha atascado. Nada, a ver. A ver. Voy a tener que usar el atajo, ir a este árbol y luego volver. Y llego. Ahí vamos. Luego vamos. ¡Gracias! ¡Gracias! Vale, ¿y de aquí cómo se sale? ¿Cómo se sale de aquí? Y se puede salir, claro Eso no está hecho para salir, me da a mí Sí, sí se puede Pero vamos A ver, ¿qué es más fácil? Yo creo que es más fácil ir a este árbol de arriba ¡Gracias! Vale, si pudiera usar el teletransporte para llegar aquí Y luego subir por aquí, vale Pero es que no puedo ¡Gracias! ¡Gracias! No, no, no No sé lo que hay abajo ¡Gracias! A ver si Por aquí A ver, está aquí ¡Gracias! Ah, arena Más arena hay Y hay un árbol también ¡Gracias! ¡Gracias! Las ratas Vale, a ver si llego Esta entrada solo se abre por debajo A ver si llego al árbol Y grabo en esta zona Perfecto ¡Gracias! 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 ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay aquí? El jabalí Mira dónde está el jabalí Tendría que haber activado el árbol aquí ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay aquí? Vale Misión secundaria actualizada He matado al jabalí Aquí me equivoqué A ver, misión secundaria Vuelve con la anciana Muchos residentes del Monte Caf fueron víctimas de la criatura poseída La anciana querrá saber que el peligro ha terminado Vale, ¿y aquí qué habrá? ¿Habrá algo interesante? Un espectáculo horrible Otras víctimas de este lugar desolado Estos deben de ser los hijos de la anciana Los hijos de la anciana están todos aquí Bueno, los cadáveres Objeto coleccionable adquirido Canción infantil en un juguete En las profundidades Los niños No hay ñ Ñ mayúscula no tienen Pero la minúscula sí está, ¿verdad? Bueno, los niños cantan así En la antigua ciudadela Inmensa y profunda Recorro las sombras de esta tierra infecunda Con alegría en el corazón salto y juego En un mundo olvidado dominado por el miedo Mi padre era marinero Audaz y valeroso Pero desapareció en las olas del mar proceloso Tanto su nombre, Iris En una dulce nana Para que su alma haya al fin la calma Pero al salir la luna La oscuridad despierta Susurrando secretos que llevan mi inocencia Las canciones se vuelven suspiros Y los suspiros alaridos Que resuenan por los pasillos Y amenazan mis oídos En la noche La ciudadela se hace más fría Y las paredes se vuelven impías Busco consuelo Un destello de luz Pero la oscuridad me atrapa en su inquietud No puedo escapar del inmenso abismo Los recuerdos me atormentan como un cataclismo Los secretos de la ciudadela Pasan en mi alma Una nana oscura Que no me deja en calma Yo canto mi lamento de tristeza sin par En la eterna prisión Del gran monte Coaf Taf Un hijo de las tinieblas Maldito y confinado En la ancestral fortaleza De un reino desolado He vengado a tus hijos Ahora haz lo que me prometiste Dime qué sabes del pasado El pasado no tiene sentido Lo sabía Cuidadito con la anciana Que no va a ser lo que parece Vale a misión secundaria Cumplida Ahí está Vuelve con la anciana Y no me dice nada nuevo Cumplida Recoger Nuevo amoneto desbloqueado Espíritu indomable Aumenta moderadamente La potencia De todos los ataques Cuerpo a cuerpo Cuando tienes poca salud Prefiero no tener poca salud Vale ahora faltaría Hacer toda esta zona Subir aquí Viaje rápido Hay dos viajes rápidos aquí Sí Aquí hay otro Vale pues Supongo que se podrá subir Por aquí Llegar hasta el viaje rápido Y activar Abrir esa puerta Bueno aquí también Aquí hay algo No no es verdad Tendría que seguir Abrir esta puerta Y bajar por aquí Porque aquí está El otro bicho Que no pude matar El otro de las máscaras Ellos Those El otro El otro El otro El 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 Okay No quería saltar para ese lado Mira, aquí está el bicho Ah, se da la vuelta el jodido Que no quería ir por ahí Bueno, venga Ya que estoy aquí Y esta entrada no me dice nada De que haya nada abajo, ¿eh? Se supone que esto es una de las Y se supone que es un atajo En teoría Vale, venga ¡Hala! Vale, y ahí fue donde me caí Se supone Que por aquí tendría que haber un árbol No, no pasa Es que antes parecía que pasaba Sin agacharse Pero no, no pasa, no pasa Claro, está hecho para eso Está hecho para que me caiga Aquí está el árbol Y aquí está la entrada Ahí está Ese es el atajo Y ahora Aquí está el transportador Y me quedaría Esta zona de aquí Que parece que hay Otro atajo Que se abre por el otro lado Y seguir por aquí, claro Pero antes No sé si hacer A ver Esto No, esto no sé cómo se hace Todavía Eso tampoco Eso creo que se abrirá por abajo Esto tampoco sé cómo se hace Esto sí Ahí sí que puedo entrar Pero claro Si me abre una zona nueva No me interesa Quiero terminar con la zona Que todavía no he hecho Esto una estrella ¿Por qué puse una estrella aquí? Ya no me acuerdo Luego necesito llaves Esto es la cárcel Necesito las llaves Aquí sí puedo entrar ya Aquí sí puedo Con el nuevo poder Que tengo ahora Pero claro Zona nueva Completamente nueva Y aquí todavía no Y esto de aquí Hace falta Una llave ¿No? Vale, pues No sé si me faltará Bueno, sí Me falta esto Voy a ver lo que hay por ahí No sé si me faltará Ah, sigue ahí El bicho El bicho no se va Vuelven a Pensaba que sería un jefe Y que no volvería Pero no Sí que vuelve Vale, aquí es donde Donde te caes Sí 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 No Sí No No Sí No No esto se abre por el otro lado vale pero qué es lo que se abre por el otro lado aquí era esto mira otro lingote ahí está y me faltaría llegar aquí que no sé lo que hay ya está y no sé si luego seguir por aquí al foso que si se supone que donde tengo que ir es al foso creo para el recolector lunar en cualquier sitio los soldados estos pueden estar también en cualquier parte y las arenas también en cualquier sitio tengo dos arenas hechas y Y otra tos aquí. Me faltaría una más para terminar. Vale, entonces voy a hacer... Voy a llegar a este árbol. Y luego seguiré por aquí. Vale, también quería mirar qué había ahí arriba. Esto es lo que hay. No me acordaba de esta parte. No me acordaba de esta parte. Mejor ir por la derecha. Ah, qué complicado. Vale, ya el árbol está aquí. No me acordaba de esta parte. 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 No me acordaba de esta parte.